¡Suscríbete al canal! ¡Es un excelente! ¡Qué buena! ¡Qué rápidos que son! ¡Tío! ¡Sí, me los he cargado yo casi! ¡Suscríbete al canal! ¡Lanzando un termo escudo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una granada! Tenemos 45 superiores. ¡Están disparando! ¡Lanzando una granada! ¡Reparando daños! ¡Acajando al enemigo! ¡Los escudos están agotados! ¡Recargando! ¡Lanzando! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Acajando! ¡Lanzando una granada! ¡Lanzando una granada! ¡Llega un pan de supervivencia! ¡Los escudos están agotados! ¡Con esto bastará! ¡Puedo ver si hay algo de botín por aquí! Los escudos están agotados. Recargando. Nos centramos en esa ubicación. No estamos solos. Mirad aquí. ¡Estamos disparando! ¡Vamos! 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 ¡Viene un duplicador! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No lo veía! Oh, man, I don't see it. So sorry. Vamos. Primera victory. No, 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 quinta o algo así. No, no, quinta, quinta o sexta, creo. No, quinta o sexta. No, quinta o sexta. Y quinta o sexta. Y quinta o sexta. Quinta o sexta. Buah. Estaba partidor, eh. Abro el pack ¿Saldrá una mierda? ¿O saldrá un pepinargo? ¡Oh! No me lo creo A ver, no es mi preferida Pero tío, joder Como anillo al dedo Nos ha venido como anillo al dedo Nos la han regalado Vamos A ver, yo prefiero esta De color verde